Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Touring Superleggera porque vuelve a los 1990 con su nuevo modelo, todo un coche que rinde honores al Ferrari 550 Maranello y bueno, como sabemos el nuevo Veloce 12 actualiza el famoso Ferrari 550 Maranello con un diseño más refinado y moderno, mejora de chasis y un motor tipo V12 más poderoso y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos dentro de la vorágine de coches modernos y extremadamente tecnológicos en la que se vive hoy en día parece que sobre todo en el mercado de lujo se está buscando regresar al menos en lo que es estético a los coches clásicos incluso a los de los años 1990 y bueno, la nueva versión 2024 de la Monterrey Carwick fue un ejemplo ideal de esto pudiendo ver en The Qualys su famoso evento del reciente día viernes, toda clase Restomod y otras obras fuertemente inspiradas en los coches deportivos de aquella época como los Porsche Toothill GT1 inspirado en el 911 GT1 Strassenversion, eso quiere decir el 993 Spister o el excéntrica V12 inspirado en el Lamborghini Diablo y bueno, a esto se suma también lo último de carrocería Touring Superlegera su nombre es Veloce 12 y trae de regreso un punto de frescura a uno de los coches coupé más famosos de los años 1990 el Ferrari 550 Maranello y bueno, así se encuentra un coche, un automóvil que se mantiene fiel al estilo del modelo original que de hecho siempre se basa en un modelo donante aunque aquí refinando su diseño para hacerlo mucho más moderno y que tiene unos 2,5 centímetros de largo más que el modelo de Ferrari bueno, la famosa entrada del capó por ejemplo ahora posee una abertura más fina dibujada a partir de un bulto más pronunciado mientras que sus faros por su lado están redondeados y por supuesto presenta nueva tecnología LED y bueno, uno de los elementos más nuevos es su parachoques o paragolpes como quieran decirle frontal, ahora con entradas más grandes incluyendo aberturas laterales que llevan el aire a los laterales de este automóvil, de este coche donde se encuentran unas líneas, o sea, donde se encuentran unas líneas más definidas y rejillas de ventilación también rediseñadas y bueno, sus famosos pilotos posteriores con forma doble círculo también se basaron a la tecnología LED, mientras que el paragolpes o parachoques como quieran decirle posterior ahora posee un difusor más moderno y bueno, debajo de su carrocería hecha con fibra de carbono a mano se sigue encontrando un motor tipo V12 de 5,5 litros atmosférico que tiene como potencia aquí 503 caballos y como par tiene 568 Nm y bueno, eso se traduce en 25 CV extra respecto al modelo original, el 550 Maranello gracias al trabajo de SuperSprint Exhausts, socio de Touring Superlegera y a una exhaustiva revisión y reconstrucción del motor de cada coche donante por cada pieza para dejarlo en las mejores condiciones incluso mejorándolo con un actualizado sistema de refrigeración y bueno esta mecánica está asociada a una caja de transmisión manual que tiene 6 marchas y una tracción trasera que permite tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 4,4 segundos y que tiene como velocidad máxima 319 km por hora acompañada siempre de un sonido de un motor tipo V12 simplemente adictivo y bueno pero las mejoras no se quedan aquí porque Touring Superlegera también afincó la sensación de conducción por ejemplo con un nuevo equipo de freno marca Brembo que mejora la sensación de frenada en el pedal respecto al sistema original acompañado con unas llantas ligeras que ayudan a reducir la masa no suspendida y bueno la suspensión es nuevamente hecha a medida por la empresa holandesa Tractype con amortiguadores ajustables para mejorar la versatilidad y sensación de conducción también gracias a un chasis reforzado con mejor rigidez torsional y bueno en resumen un mejor manejo unido con un extra potencia y ligereza y bueno no se podía olvidar tampoco de su sección interior que mantiene el estilo del modelo original poseyendo una tapizaría con cuero marrón y detalle metalizado y bueno también existen controles de climatización revisados indicadores con un aspecto mucho más moderno y bueno lo mejor de todo es que como en otras creaciones de la marca Touring Superleggera la posibilidad de personalización de la sección interior a nivel de colores y otros detalles será prácticamente limitada y bueno esto lo convierte en un coche mucho más exclusivo y sofisticado que el modelo original del Ferrari 550 Maranello pero bueno no en vano Touring Superleggera adelanta que solamente va a producir 30 unidades o sea 30 ejemplares del Veloce 12 con unas 5.000 horas de trabajo requeridas para cada ejemplar para cada unidad y un precio también bastante inclusivo que será en tan solo 690.000 euros algo así como 688 millones de pesos chilenos y eso sin contar el Ferrari 550 donante que va aparte y bueno su producción va a arrancar en el primer trimestre del año siguiente o sea 2025 y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao